Hola, mi queridísimo Scorpio, bienvenido, bienvenida. Te invito para que revisemos cómo va a fluir de tu energía, la energía de tu persona de interés. Y bueno, Scorpio, cuéntame si es la primera vez que estás acá, si es tu signo solar, lunar, ascendente. Bueno, si vamos a comenzar con tu energía. Uy, me encantan estas cartas que tenemos acá. Éxito, victoria, conexión con frecuencias de almas, de llamas gemelas. Acá nos está hablando la frecuencia 11 del número maestro, te está hablando de un liderazgo. Pero no cualquier liderazgo, sino que tú aquí ya estás decidido a coger las riendas de tu vida y a decir, esto ya no me vuelve a pasar. Ya las pérdidas económicas que he tenido, lo que he confiado a los demás, esto ya no me vuelve a pasar. Yo ya no quiero volverme a ver sin, o sea, sin un peso literalmente, que tú abras tu billetera y no encuentres nada. Tú dices, esto a mí ya no me toca, porque yo me voy detrás de lo mío. Y esta actitud de cambio empieza a generar en ti una frecuencia vibratoria en donde tú vas a poder disfrutar en tus manos de esto de aquello que tú has deseado. De esto que has visualizado tener en tu vida, lo vas a tener. Aquí lo importante es tu fe, tu convicción y tu creencia. Me encanta. Scorpio, tú eres del elemento agua, pero siento mucha energía de fuego, de pasión por lo que estás haciendo ahora en tu vida, apasionado por la vida. Esto es lo que yo veo acá. Y sales de todas esas dificultades y carencias materiales que venías manejando. Vamos ahora. Scorpio, con la energía de tu persona de interés, ¿qué nos dice? Bueno, mira, aquí nos habla esta personita. Ya ha decidido que llegó el momento. Llegó el momento de venir a proponerte algo, tal vez de vivir juntos, tal vez de tener algo mucho más sólido, más estable, porque te va a decir, Scorpio, tú eres mi paz, mi equilibrio. Y para aquellos que estén solteros, solteras en este momento, pues ya llega el momento en donde vas a conocer a alguien. Percibo que lo puedes conocer en un sitio campestre, o sí, o como que o lo conozcas allí solo, tú decidas ir a caminar, esa persona también esté caminando en un sitio campestre y empiecen a hablar, a conversar. Empieza como a surgir una empatía entre ustedes. Vamos ahora con el oráculo, Scorpio, ¿qué nos trae tu energía? Scorpio, sol, luna, ascendente o menos. Vamos a barajar. Una vez más, Scorpio, ¿qué nos trae tu energía? Este oráculo me encanta. Mira, excelentes ideas, sin límites y fluye. Mira, nos habla de que en este momento todas estas ideas que tienes de proyectos son excelentes. Permítete fluir sin miedo, sin límites, sin límites porque llega una nueva oportunidad para ti. Hay temas del pasado inconclusos que resurgen para que tú ya les des un manejo y una solución definitiva. Permítete fluir con esto para que dejes en paz como ese tema y ya esto te permita avanzar. Veo acá que estás alcanzando una conexión de respeto contigo mismo y también con alguien, con alguien que puede ser un amigo, una amiga o en tu relación de pareja. Hay una conexión de respeto y de confianza mutua. Vas a recibir. Mira, entras en la frecuencia del dar y recibir. Entras en una conexión de introspección que es tu energía, escorpio, de sanación de tu corazón. Te recomiendo mucho el uso del cuarzo rosa, del jade verde. Vas a recibir. Simbólicamente, sí, ese reconocimiento en tu trabajo, en tus estudios, reconocimiento de tu pareja, reconocimiento de tu familia, de tu papá, de tu mamá. Vas a estar siendo muy reconocido porque permaneciste como muy oculto, como detrás del telón de balbalinas y ahorita ya sales a relucir. Gracias a qué? A que se ha centrado en un equilibrio también con el dar. No solo a los demás, sino en darte a ti mismo lo que te corresponde y lo que te mereces, que es el amor propio. Empiezas una conexión, una conexión contigo mismo que, o sea, empiezas a valorarte, entras en una autovaloración que antes no habías manejado y dices, ¿cómo me había abandonado de esta manera? Y me gusta esta energía porque es esta introspección la que ya te lleva a decir, ya no más, esto no lo vuelvo a permitir en mi vida y vas a tener esa visión gracias a esta actitud de percibir estas personas que no son tan gratas en tu vida, que mostraron una máscara y, digamos, esas que dan esas puñaladas traseras o que te dicen algo positivo, algo bonito y por detrás están tergiversando todo de ti. Esto es lo que nos habla la energía en este momento y vamos ahora con el tarot para ti que nos trae el tarot en este momento para ti, Scorpio. Sol, lunas, ascendente o Venus. Mira, me gusta esta energía rica que tienes, Scorpio. Energía de agua, agua, Scorpio. Acá te veo como en una etapa de saber qué es lo que quieres, tanto a nivel material como emocional como sentimental, de ir hacia adelante, de administrar tus, tus emociones, ¿sí? Y veo acá que de pronto te has sentido un poco cargado, cargada de mucho trabajo, de mucho trabajo. Entonces, analizar qué te está llevando a cargarte tanto con tanto trabajo. ¿Quieres evadir algo por medio de tanto trabajo? Veo acá que se presentan para ti como oportunidades de selección, de entrar en equilibrio, también como infinitas oportunidades que van a necesitar de tu parte inversión, inversión económica y vas a tener que seleccionar por cuál te decides, por cuál proyecto te decides, porque tú los valoras que son muy importantes, quieres acapararlos todos, pero esto te puede causar, digamos, una fatiga física en este momento, así que debes analizar muy bien por cuál te decides, estás pasando por ese proceso de decisión, algo muy mental, muy sutil y también veo una conexión con alguien que viene de tu pasado, de tu infancia o tal vez a una conexión con una alma gemela que venga a tu vida, o sea, tú en esta vida no la conoces, pero la conexión de corazón a corazón es mutua y veo que esto viene rápido, rápido, rápido y viene en victoria y éxito para ti, podría ser, mira, puede ser otra persona del elemento agua, cáncer como tú, perdón, escorpio como tú, cáncer, piscis, la veo muy decidida a venir hacia ti, muy decidida porque tú ya tienes un campo energético muy bonito y viene como algo muy merecido, esta persona te reconoce por lo que eres, eres muy valioso, muy valiosa para él o para ella, energía de Sagitario, también percibo acá una llamada, una llamada, esta persona viene con un regalo, puede ser un regalo material, una invitación y yo veo que ya viene un fin de ciclo, un fin de ciclo a esa tristeza porque aquí está esta energía de esta reina mirando a este rey que ya por fin se encuentra, mira, me encanta, se encuentra para entrar en equilibrio, balance, en un compartir de su economía, de sus emociones, es alguien que yo veo acá que puede ser la propuesta de un matrimonio que venga en camino o de digamos ya darle un nombre a la relación que ya dice no, yo ya no estoy para para jueguitos y yo veo algo muy estable a nivel sentimental, me encanta esa rey y esa reina de copas para ti en este momento, vamos a mirar la conexión a un futuro cercano entre ustedes que nos da, bueno, mira, esto es definitivo, tenemos esta energía de rey de copas, de rey reina de copas y hay amor mutuo, deseo de compartir y como te decía ahorita, ya, ya no más de jueguitos, ya ambos están decididos y vienen a hablar definitivamente, bueno, o estamos juntos o estamos juntos, abrámonos este nuevo camino de prosperidad en avance, esto es algo que los dos hemos estado y queremos desde hace mucho tiempo y queremos conformar una familia con hijos, una familia estable, llena de amor y mucha, digamos, mucha felicidad, esto es lo que veo para ti, Scorpio, me encanta, vamos a mirar qué quiere decirte esta persona en este momento, uy, mira lo que tenemos acá, una conexión, la energía de ir, algo sólido, estable, para muchos será matrimonio, para otros puede ser consolidar mucho más esa relación, darle un nombre, un reconocimiento o irse a vivir juntos, así que, Scorpio, te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura. y nos vemos en el próximo